Youtube como andamos el día de hoy les traigo otro video tutorial la canción que les voy a enseñar se llama retiro lo dicho de la estructura es en el cronodog les traigo aquí para que se la puedan aprender y con la banda tocando o arreglando pueden sacar la canción la canción esta muy padre entonces hay que apreciarla y aprendérsela carnales un gran saludo a todos los que me siguen los agradezco muchísimas gracias si no pueden ayudar suscríbete al canal a veces quisiera pedirte perdón bueno amigos carnales hermanos del alma de Youtube aquí les traigo la canción en el cronodog para que la puedan escuchar empezaríamos así Youtube como andamos gracias por llegar a la parte tecla por tecla acorde por acorde para tocar la canción amigos de Youtube la canción esta en el tono de Do lo que yo hago es incluir unas teclas de los sostenidos teclas negras para ahí agregársela a la melodía lo pueden hacer o si ustedes no gustan también adelante bueno lo que yo empiezo así una vez más más lento así sonaría sin tecla negra si gustan agregar la tecla negra adelante lo que yo hago es acabamos en octava de Sol dos veces entonces se escucharía así vamos a la parte de aquí vamos a hacer Sol Sol sostenido y luego Fa rápido bueno una vez más rápido vamos a hacer vamos a hacer lo que es Mi Sol sostenido y Si Sol La Mi Sol Lo Re R No No ¿No? ¿No? No 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 Lo Porque